Aquí estamos con Rogelio para el canal de NC y Saraya. ¿Cuándo son las tocadas, güey? Ahorita estamos en eso, estamos trabajando en las fechas para el mes que viene. Síganos en Facebook, Ángel Siniestro, ahí están todos los datos. Órale, muchas gracias, gracias por participar en el canal. Canal más chingón, cachondo.